Te va a doler cuando nadie ya te lleve de la mano Cuando apenas un suspiro es demasiado Cuando sepas que el olvido es desgraciado Llévate, llévate, llévate mi almohadita Por si una noche en tus sueños me necesitas Y déjame, déjame, déjame tu olorcito Por si una noche en mi cama te necesito Róbame el aliento, pa' que te acuerdes de mí Quítamelo lento, que me duele adentro Róbame el aliento, por si decido morir Róbame el aliento, que ya no lo siento No te gustaban las palabras que decía Si te hice daño fue mi culpa, vida mía Esta mañana ya sabía que te ibas No era la misma tu sonrisa, vida mía Dime dónde van tus pasos Corro y no te alcanzo Busco tu latido Que se quedó dormido Dónde van tus pasos Corro y no te alcanzo Busco tu latido Que se quedó dormido Róbame el aliento, pa' que te acuerdes de mí Quítamelo lento, que me duele adentro Róbame el aliento, por si decido morir Róbame el aliento, que ya no lo siento Róbame el aliento, pa' que te acuerdes de mí Quítamelo lento, que me duele adentro Róbame el aliento, por si decido morir Róbame el aliento, que ya no lo siento